¿Qué nos hace superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños cuestionamos todo lo que nos rodea, aprendemos, aceptamos y gradualmente perdemos la capacidad de asombro. Aunque no todos, los exploradores los que buscan la verdad, son los pioneros quienes definen el futuro de la humanidad. ¡Los otros! ¡Están fuera! ¡Ningún dinero hará que crucen esas montañas! La ciudad perdida está arriba en algún lugar. Será un ascenso extremo. ¡No daré marcha atrás! ¡Lo sé! Deberías quedarte aquí, con ellos. No hay forma. Ya casi llega. Espera tener esta vista, Lara. Toma mi mano. Gracias. Mira eso. Es increíble, pero la nieve que cae de esos picos es una mala señal. El rastro conduce hacia arriba en la montaña. Tendremos una buena vista del valle y más allá desde la cumbre. Muy bien. Orlémoslo con calma. La luz del valle y más allá desde la cumbre. La luz del valle y más allá desde la cumbre. Es increíble, pero la luz del valle y más allá desde la cumbre. El rastro conduce hacia arriba.